En Marquetalia, al sur del Tolima, los campesinos no solo recuerdan los primeros días del guerrillero tiro fijo, sino que esperan vivirlos del final de la guerrilla que se fundó en sus tierras. Allí tendrá lugar una zona veredal transitoria de las pactadas en La Habana. Andrea Díaz. Carolina, aún viven los campesinos que como niños vieron pasar a Manuel Marulanda con los primeros guerrilleros, de lo que más tarde serían las FARC, hace ya casi seis décadas. Los campesinos de la vereda Marquetalia de Planadas, Tolima, están por ser testigos del final de una guerra que comenzó en sus montañas con este bombardeo en mayo de 1964. A él le parece ver cinco, seis, siete aviones por este cañón arriba, borbandeando todo esto aquí para arriba. Es una marquetalia en las montañas, pasada en el puente con unos cascos. Y aquí vi yo bajar gente en costales despedazados. Allí mismo se establecerá una zona veredal transitoria para desmovilizar a las FARC, que desde entonces atraviesan sus caminos. El ejército que iba allí, que a usted le preguntaban, la guerrilla está por ahí, no la he visto. Si la guerrilla le preguntaba a uno el ejército en tantas partes, no, tampoco lo hemos visto. Entonces, ese es el modo de nosotros vivir. Aquí tiene que tener un principio y un fin. ¿Sí le gustaría? Sí le gustaría que fuera aquí, que se firmara el conflicto de la paz. Ellos también son testigos de los diálogos que han intentado frenar las cinco décadas de guerra y esperan que en este no surjan las traiciones que conocieron en los anteriores. Porque yo tengo un hermano muerto, entonces yo digo, no, ojalá no haya eso, porque yo soy vengativo con esa gente. Pues yo no puedo ser vengativo, quiero que haya paz. No queremos traición, sino que este proceso de paz se confirma. El alcalde de Planadas, como el gobernador de Bichada, donde rigió el negro Acacio, aún esperan información del gobierno para saber qué tienen que hacer para acoplarse a la paz. En ese anillo tiene que haber alguna seguridad. En esa seguridad no puede haber más crímenes. Tanto tiempo ya viviendo la guerra era hora de que hubiera un cese al juego, ¿no? La gente está cansada, los pobladores de Bichada están cansados de la guerra y queremos la paz. Luego del jueves, tanto en Planadas como en Bichada, se tendrán detalles sobre cómo empezará su nueva era de post-conflicto.